Sí, hay una nueva normativa para la venta de dólares. Hoy nos comunicaron de nuestra Casa Central que no va a haber movimiento de dólares, no va a haber venta de dólares. Estamos recibiendo los instructivos y estamos tratando de obtener las claves correspondientes para poder utilizar los aplicativos que impone la AFIP para realizar el movimiento de moneda extranjera. Bueno, recordemos, antiguamente uno venía a Ventanilla y compraba con el documento directamente. Directamente compraba con el documento en la boca de caja, sí. Y ahora, ¿cómo se va a aplicar o cómo se estima que se va a hacer la aplicación? Estimamos que va a haber una persona encargada de recibir a la persona interesada en comprar los dólares. Se cargará su quit o quili en el aplicativo y una información en línea, la AFIP validará la operación o no. ¿Es la AFIP la que autoriza la venta de dólares, entonces? Tengo entendido que es la AFIP, sí. Y después la persona autorizada recién puede ir a cajas a la compra. Efectivamente, pasa directamente por caja y retira sus dólares o euros. ¿Cuándo estima usted que se va a hacer esto efectivo, digamos, después de todas las reuniones? Considero que para mañana podrían estar los aplicativos ya en uso. De cualquier manera dependemos de casa central para este tipo de operaciones. ¿Y esto va a ser todo online con la AFIP? Sí, yo entiendo que los efectos de no entorpecer, el normal desenvolvimiento de la operativa diaria tiene que ser online. ¿Y otras monedas afecta a este tipo de sistema? Tengo entendido que también afecta euros. ¿La gente concurre diariamente a comprar dólares aquí en esta sucursal? Concurren, sí. Hay una afluencia de público que concurren a comprar monedas. ¿Y ha mostrado algún tipo de inquietud en la jornada o días previos? No, yo me enteré ayer por los diarios. O sea, esto ha sido algo repentino, digamos, de aplicación.